Amor mío, si muero y tú no mueres, no vemos al dolor más territorio. Amor mío, si mueres y no muero, no hay extensión como la que vivimos. Polvo en el trigo, arena en las arenas, el tiempo, el agua errante, el viento vago, nos llevó como grano navegante, pudimos no encontrarnos en el tiempo. Y en esta pradera donde nos encontramos, oh pequeño infinito, devolvemos, pero este amor, amor, no ha terminado. Y así como no tuvo nacimiento, no tiene muerte, es como un largo río, solo cambia de tierras y de labios. Gracias.